Gracias por su maravilloso like, gracias por compartir este trabajo con todos sus conocidos y gracias por estar aquí al pie del cañón como todos los días de lunes a lunes. Gracias, gracias a esa maravillosa banda por ese gran apoyo, caray, qué hermosa banda también estuvo allá en el Estado de México y en Nayarit apoyando a López Obrador. Pero ¿saben qué? A AMLO le pasó algo raro en el Estado de México. Vamos a ver qué es lo que le pasó a AMLO en el Estado de México, ¿les parece? También, fíjense que Claudio X González, los calderonistas, los foxistas, estos corruptos juez que ya todos conocemos, ¿tienen planeado mandar a alguien, a varios, a Palacio Nacional? Sí, ya otra vez, estos no, no, estos no le cambian de chiste, ya enfadaron con el mismo pinche chiste, caray, ya deberían de sacarse nuevos chistes, ¿no creen? Pero bueno, vamos a ver quién estará en Palacio o quiénes estarán en Palacio el lunes. Estos güeyes, ¿cómo andan gastando lana? Y en Zacatecas ocurrió algo de lo que está sucediendo en otros estados, ¿no? Con estos maleantes que el PRI nos sembró en nuestro querido México, tan tranquilo que era México, sin tanto maleante, ¿verdad? Y Vicente Fox, pues como siempre, burlándose de los pueblos a donde estos maleantes que ellos sembraron, andan haciendo de las suyas. Vamos a ver lo que pasó en Zacatecas, para aquellos amigos que tienen familiares allá en Zacatecas y que viven en Estados Unidos, pues le echen una llamadita, ¿no? A sus parientes a ver si están bien, si se encuentran saludables, sanos. Pues de esto vamos a hablar, mi banda Lapicea, en esta nochecita. Yo sé que están ahí descansando, yo haré lo mismo en cuanto salga de este directo. Los invito a José Lapis Vlogs. Acabo de subir un buen videíto que les va a gustar. Y bueno, apoyen, ¿no? En ese canal, con su suscripción, con sus likes. Si es que les gusta, ¿no? También, pues como dijera Amblo. A fuerzas, nada. Estamos en Noticias México, también, con noticias cortitas. Estamos en nuestras redes sociales, el Telegram, como José Lapis Vlogs. Estamos en el Facebook y estamos en el Instagram. Gracias, mi banda Lapicera. ¿Y qué les parece si empezamos? Porque esto, esto ya huele a mole de olla. De verdad, mi banda Lapicera, que a Amblo, hasta los de la Comisión Feal de Electricidad lo quieren, caray. Bueno, Amblo está haciendo su gira de fin de semana, o sus giras de fin de semana, con esto del internet, ¿no? El internet para todos, ya sabemos que empezó allá en el sureste, hoy amaneció en el Estado de México, y más tarde llegó a Nayarit. Ay, caray, qué tremendo, qué chambiador, ¿eh? Y estos corruptos sinvergüenzas dicen que no trabaja, que quién sabe qué. No, si de verdad estos cínicos, de verdad, cómo son de... Pero fíjense nomás lo que le pasó a López Obrador en el Estado de México. Precisamente ahí él nos dijo que está un poco afónico, pero que no es COVID, que no nos preocupemos, y también les dijo a los de ahí, pues ustedes no se preocupen porque yo no tengo COVID. Vamos a ver qué dice aquí la nota y vamos a escuchar a López Obrador, que nos comentó de su ronca garganta. O sea, ahora sí, ¿no? De su ronco pecho, ahí estuvo Alfredo del Mazo más, Manuel Barlet, y cientos de obreros de la CFE. El presidente Andrés Manuel López Obrador se presentó al encuentro con trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad en el Estado de México, en donde su voz se escuchó un tanto más afectada por la faringitis, que dice padecer. Durante el evento sostuvo que andaba afónico, aunque descartó que se trate del COVID-19. Luego de que se hizo la prueba, el pasado jueves 25 de agosto, cuando se presentó en su conferencia mañanera, notablemente ronco, pues dijo AMLO que no es ese virus que está, ahora sí, con este, pues también es una bacteria, ¿no? Sí, la faringitis es una enfermedad que se produce por las bacterias en la garganta, pues hay que darle antibiótico. Antibiótico, acá le mandamos recetar un antibiótico, no se preocupe señor presidente. Unos, dicen miel, ¿no? Con limoncito y eso lo va a alivianar, o ya de pérdiz, así a lo jalisciense o a lo michoacano. Un tequilazo, un tequilazo, ¿no? Sería muy bueno. Bueno, les voy a compartir dos intervenciones de López Obrador, una de ellas tiene que ver con esto en donde nos explica que se encuentra afónico, es notable, más en la mañana, allá en Nayarit, se desplazó un poquillo más, ¿no? Pero él nos explica por qué está así, ahí estamos viendo a los obreros de la CFN, van a decir los corruptos neoliberales, ay cuánto acarriado, a cuánto acarriado disfrazaron de obrero de la CFN, ya saben ustedes cómo son estos güeyes de echadores, ¿verdad? Pues a ver qué nos dijo López Obrador. Amigas, amigos, me da mucho gusto estar con ustedes, estoy un poco afónico, no es por ese bicho que tanto daño nos ha traído, tanto dolor, es un problema en la garganta y ya voy saliendo. Por lo mismo voy a hablar poco, además ya está dicho todo y bien dicho y se dice que bueno y breve, doblemente bueno. Cuando uno se dedica a este noble oficio de la política y se va uno formando. Pues ahí está, ¿no? Lo que comentó doblemente, bueno, pues ahí está. Pero también dijo esto en referencia a los obreros, que él ha estado al pendiente de sus beneficios, que no se preocupen que su sueldo siempre va a ser de lo mejor, de lo mejor, si hablamos en cuestiones de sueldos de obreros, porque él les ha ayudado mucho a los trabajadores de la CFE. Recordemos que AMLO quiere que todos los obreros de la CFE se pongan a instalar el internet para todos, sobre todo en las comunidades apartadas allá, en aquellas comunidades en donde los malditos del PRI y del PAN ya nunca metían sus narices, ¿verdad? Yo me acuerdo que solamente iban a pedir el voto, para eso sí eran bien buenos los desdichados corruptos. Pero a la hora de la hora, cuando ya había que cumplir esas promesas de campaña, pues nunca las cumplían y nunca iban, nunca regresaban. Fíjense, yo con esa garganta así de irritada, ¿no? Pues me hubiese quedado el fin de semana, pero a López Obrador le gusta salir a trabajar y luego dicen pues los corruptos, ¡ay! no hace nada, no desquita su sueldo. Vean nomás que sinvergüenza, es como que si Lili Tellez lo ha de desquitar muy bien, ¿verdad? o Xochitl y Galvez, esto dijo sobre los trabajadores. Es que, como ya lo expresé, cuenten con nosotros, siempre vamos a procurar que los aumentos de salario no se queden abajo de la inflación. ¡Gracias! Les consta a los dirigentes, por eso nos llevamos bien, porque cuando llegué, lo primero que me plantearon a través del licenciado Bartlett, es de que habían mutilado el contrato colectivo y les habían aumentado la edad de jubilación y di la instrucción para que se corrigiera ese daño al contrato. Y ustedes lo tienen muy merecido, son de los mejores trabajadores de México y del mundo, no quiero adquirir susceptibilidades y crear celos y sentimientos, pero de lo que no tengo duda es que cuando hay un huracán, cuando hay un fenómeno natural que afecta, que tumba los postes, las líneas, se restablece el servicio. Ustedes, los trabajadores electricistas, restablecen el servicio de energía eléctrica en una semana, en 10 días. Eso no sucede en otras partes del mundo. Voy a poner un ejemplo con todo respeto. Hubo una helada en Texas, estuvieron padeciendo por falta de energía eléctrica más de un mes. Nosotros lo resolvimos en una semana por ustedes. Y ya para terminar, pues pedirles que nos ayuden para la instalación de las antenas. Es, así como se electrificó el país completo, que se pueda tener conectividad en todo México, con Internet. Nos va a quedar a todos, todos los que estamos aquí, muchos los que estamos aquí y otros que no pudieron estar. La gran satisfacción, cuando pase el tiempo, que se va a decir, el país se electrificó porque los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad llevaron los postes en lanchas, a veces en helicópteros, hasta las comunidades más apartadas. Y así se electrificó México. Eso va a ser parte de la historia. Y también va a ser parte de la historia. Y los mismos trabajadores electricistas, otra generación, fue la encargada de que en todo México se tuviese, se contara con Internet. Y nos vamos a sentir muy orgullosos, porque eso es hacer historia. El Internet, imagínense, para los estudiantes de las comunidades más apartadas, para los enfermos, todos los servicios que se pueden tener con el Internet. Aquí, en el Estado de México, en el sur del Estado, Tejupilco, cuántos pueblos sin Internet, Dubianos, si vamos a Michoacán, la montaña de Guerrero, comunicar con Internet todos estos pueblos es una revolución. fíjense, en el Estado de México, todavía dicen algunos amigos de Oaxaca, ¿no? Acá en Oaxaca, en la sierra, estamos muy lejos de la capital, ¿no? Pero, en el Estado de México, hay lugares, hay municipios que no tienen conexión al Internet, bueno, hay municipios, en el Estado de México, que no tienen drenaje, es más, hay municipios en el Estado de México, que no cuentan con agua potable, lo que conocen son las pipas, vean nomás, en el Estado de México, que está a unas, a unos cuantos minutos de la capital. Ah, pero dice el PRI que ellos han sido bien chingones y que ellos los del PAN son los que han hecho de nuestro México lo que es, y con todas estas carestías, ¿no? y con el trabajo que costó que la CFE llegara a todo México al 99,6, dijo López, ahora el 99.6% de todo México está electrificado, con lo que costó en dinero, esfuerzo y labor, y estos desgraciados se los regalan a Iberdrola, vean nomás estos pañaguados, y ya que la cagaron allá con Calderón, se les da la oportunidad de que nos demuestren su arrepentimiento y que votaran a favor de la reforma eléctrica y con qué salieron, no va a pasar, no va a pasar, no va a pasar, y no pasó, hijos de su madre, eso es ser bandido, eso es ser miserable, eso es ser corrupto, que de plano, o sea, ahora sí que no nos digan, que no nos vengan a decir los pañaguados, oh, es que apoyamos a Peña, porque aparte de que nos dio dinero, nos amenazó de que nos iban a desaparecer si no los apoyábamos, ¿verdad? Ok, se las podríamos pasar, porque ya sabemos que esos gobiernos han sido genocidas, pero ahora que tuvieron la oportunidad de echar abajo toda la basura de Peña con esto de su reforma energética, pues entonces no los presionaron, así fue el billetote que les dieron y que con eso todavía los tienen bien amarrados, ¿no? Qué cínicos y qué sinvergüenzas de verdad mi banda lapicera es el colmo saber que esos paniaguados no van a cambiar, ¿eh? No van a cambiar, jejeje, y siguen, no, 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 estos hijos de la tiznada, jeje, mirenlo más, ¿por qué no cambian? Miren, hasta Pablo se los ha dicho, señores paniaguados, señores priistas, volteen la tortilla, se les está quemando, cabrones, cambien su estrategia, en lugar de estar en contra de la 4T de nuestro gobierno, únanse y verán que les va a ir mejor, pero no quieren entender, ya perdieron prácticamente todos los estados de la república mexicana, el PRI tiene dos nada más, y eso en alianza, y no entienden que estas cosas ya no las tienen que seguir haciendo, porque ya estamos las redes sociales y los desenmascaramos pero rapidito, miren nomás Claudio X González y Calderón y los foxistas y todos estos, familiares de niños con cáncer marcharán en protesta por el desabasto de medicamentos, fíjense nomás, hay temporaditas del año en que hacen estas mamarradas, si de verdad hubiera escasez, ya saben a dónde pueden encontrar los del sector salud, ya saben a dónde ir, plantarse si quieren ahí, así como le hacía a Auroles con su banquito, así como lo hicieron los de frena con sus casitas, ya saben, ah no, han de marchar, han de medir calles con las patas, vean nomás, y no lo hacen todos los días, lo hacen cada vez, por ejemplo, que llueve en Nuevo León, y como ahora está lloviendo en Nuevo León y en el norte, pues andan, ya van a llegar el lunes, hijos de su madre, miren, ojalá y no les dé cáncer a sus niños, en serio, lo deseamos de corazón, que no se les vayan a enfermar, pero el karma es bien cabrón, hijos de su madre, esta gente no cambia, eh, familias de niños con cáncer, provimientos de diversos hospitales del país, se alistan, para marchar en la capital de la república y manifestarse frente a Palacio Nacional, donde van a sostener una reunión privada con el titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer, los inconformes reprocharon que en los cuatro años de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, el destabazo de medicamentos oncológicos de nivel pediátrico ha sido una práctica sistemática, incluso, afirmaron que esta negligencia médica ha provocado la muerte de más de tres mil menores con diferentes padecimientos de cáncer, miren, que no estén llorando porque murieron los niños, tarde o que temprano van a morir porque tienen cáncer, el tratamiento pues es ojalá y se salve, pero muchas veces no lo logran, porque en lugar de que ayuden a los niños, están malitos los niños y ahí les están dando sus chicharrones, su refrescote negro, sus comidas chatarras, pues así no se van a aliviar a los niños, es como un anciano de noventa y nueve años, pues se va a morir, o sea, estas personas lo que son, son escandalosos, más de tres mil niños, ay caray, se han muerto más de tres mil niños de cáncer, ¿verdad? y cuántos niños se murieron cuando Calderón andaba con sus balaceras allá en Michoacán, o en Oaxaca y Chiapas Peña Nieto, o en el Estado de México Vicente Fox, digo, es que de verdad que estas personas son, son maloras, eh, muy exigentes, que no hay medicinas, que desde hace cuatro años no hay medicamentos oncológicos, ya les ha explicado López Obrador, señores, es que estos rebandidos nos cerraron las puertas, apenas hemos estado haciendo lo posible para que ya tengamos medicamentos, no quieren entender la gente, no quieren entender, ahora sí, muy preocupados por los niños, pobrecito los niños, pobrecito el niño, el hijo de mi vecina, doña Margarita, pobrecito, niño tiene cáncer, voy a ir a marchar a la Ciudad de México, ahora sí, que con Peña no se morían, con Calderón no se morían, ay, caray, ya salieron igual que San Pedro, los corruptos esos expresidentes, no se morían con Calderón, digo, porque también ir al Seguro Popular era de paga, no, y ve y cómprate el medicamento a mi farmacia, decía el doctor, no, ahí en esto de los del médico del esto, del Seguro Popular, aquí está tu receta, pero aquí no hay medicamentos, ya la consulta fue gratis, cabrón, ya, ve allá a mi farmacia y allá está el medicamento, ay, qué chingones, y la gente iba y lo compraba, pero con Calderón no se moría nadie, ay, cabrón, porque yo nunca vi a estas personas marchar, eh, en contra de Calderón, por eso a Amlo les calla el hocicote la trompota siempre, de verdad, porque no tienen vergüenza, ya se vino la otra temporadita, estos güeyes están, como que podría decirles yo, sí, pues están como el señor que afila los cuchillos, ya ni pasan, ¿no han oído ustedes pasar de los cuchillos al que afila los cuchillos? es el que trae su pitillo ese, no, ¿verdad? no, yo ya tengo años que no escucho al señor afilador de cuchillos, pues así están esos, ¿no? como cada tres veces por año andan marchando, es cuando Claudio X González le suelta su lanota y órale, órale, váyanse, láncense, ah, porque fíjense nomás desde dónde van a venir, desde, vean nomás, no, hijos de su madre, van a ir desde Oaxaca, desde Michoacán, desde ahí, desde el Estado de México, desde Baja California, desde Puebla, desde Nuevo León, desde Tamaulipas y desde Tlaxcala, hijo de su madre, y van a empezar, bueno, ya empezaron, pero, ya empezaron hoy, pero van a concluir en Palacio Nacional el lunes allá con Alcocer, empezaron desde las once de la mañana, pero que no hay gobernador en Oaxaca, no hay gobernador en Michoacán, no está, Alfredo del Mazo, Mazo, en el Estado de México, si está, estaba con AMLO, lo fue a acompañar, no hay gobernador en Baja California, no hay gobernador en Puebla, no está este señor de las selfies en Nuevo León, no, no está, bueno, ya no está, el de Tamaulipas ya anda pelando gallo, o la de Tlaxcala, que no hay gobernadores para que vayan allá y exijan en sus estados, han de venir a marcharnos y si les pagan su paseo, no, eso sí, los mandan en los autobuses más hediondos, pero allá andan, no, de alborotadores, madre, desde Baja California, eh, los del Estado de México, pues ahí les queda cerquita, nomás toman el metro y vámonos, a ver, ¿por qué no van allá con Samuel Lucho García y le exigen? Ya, ya, Tlaloc ya le hizo caso, ya mandó lluvia, el Tlaloc, ¿no? bueno, ¿qué dijo López Obrador sobre, no sobre este tema, pero Samlo nos dijo que ya hay vacunas a morir y nadie se quiere vacunar, hay algunas personas que no se quieren vacunar y al rato que se mueran por COVID van a ir sus parientes a marchar hasta Palacio Nacional, eso dijo López Obrador. Como si la riqueza fuese contagiosa o permeable, no, nosotros estamos canalizando todo abajo y esto nos está dando resultados, por ejemplo, ¿por qué a pesar de la pandemia pudimos salir adelante con mucho sufrimiento porque hubieron pérdidas de vidas humanas, porque no sólo levantamos el sistema de salud, hemos adquirido 240 millones de dosis de vacunas, México es de los diez países en el mundo con más vacunación contra el COVID y eso nos protegió, pero no sólo fue eso, es que ya traíamos los programas de bienestar, la pensión para el adulto mayor, la pensión para personas con discapacidad, 11 millones de becas para estudiantes, programas como Sembrando Vida, ustedes saben que hay casi 500 mil campesinos, sembradores que están cultivando sus parcelas, pequeñas propiedades o ejidos. Pues ahí está esto en Nayarit, ya un poco más recuperado de la garganta, ¿no? Pero fíjense, más de 200 millones de vacunas, ya, ya los corruptos paniaguados, a los corruptos paniaguados, mi banda lapicera, ya se les olvidó, lo del COVID, ya no se acuerdan de lo del COVID, ya no critican eso, ¿no? Como ya les taparon el hocico a los corruptos, pues ya no dicen absolutamente nada. Dijo el chachalacas, hoy de aquí al 2100, vamos a tener la última vacuna, vean cómo son, pues, son hijos bien macheteros, ¿no? Pero macheteros con ganas, son pues cosita estos corruptos. Vámonos con la siguiente noticia, mi banda lapicera, que también está súper importante, quiero hablarles de lo que está pasando en Zacatecas, ah caray, esta raza, estos maleantes, no cambian de verdad, miren nomás cómo dejaron ese trailer, y, pero vean cómo son, es una pipa, mi banda lapicera, es una pipa, con el calor antes no, estalló también el tanque de combustible o lo que traiga ahí, pero vean a esta gente malvada de los pinches narcos estos, no, poca madre de verdad, o sea, se sienten pues los meros chingones, no, miren cómo dejaron el camión, hijos de su madre, amanecer violento en Zacatecas, suman cinco carreteras bloqueadas por grupo criminal, esto sucedió el día de hoy mi banda lapicera, de verdad que poca abuela de estos, pero bueno, el PRI, el PRI y el PAN los dejó crecer, ahora dicen, oh, es que en Zacatecas está el hermano de Ricardo Monreal, David, Morena, oh, pinche Morena, son bien desastrosos, sí, pero quién estuvo antes de Morena, el PRI, todo esto es consecuencia del PRI, de que ya los niños, los angelitos, estos maleantes, pues están bravos, porque ya no hay lana, porque ahora sí los persiguen las fuerzas armadas y quieren asustar al gobierno para seguir haciendo sus estupideces, ¿no? Mira nomás, Zacatecas amaneció en medio de la violencia con una serie de bloqueos y quema de vehículos en al menos cinco puntos carreteros, ubicados sobre la carretera federal número cincuenta y cuatro tramos Zacatecas Villanueva, asimismo, en la carretera estatal veintitrés y en la federal cuarenta y cinco que conecta a Fresnillo. Estos hechos ya fueron confirmados por las autoridades de la mesa estatal de seguridad al informar que tras un reporte se movilizaron los cuerpos policiales de los tres órdenes de gobierno a la carretera Zacatecas Villanueva donde informaron que se trataba de dos vehículos atravesados en ambos sentidos sobre los carriles centrales. Se trató de un vehículo compacto incendiado y consumido por el fuego en su totalidad así como de un vehículo tipo carga consumido solo en la parte de la cabina. Pues ahí está ¿no? Ya vemos aquí el carrito cómo quedó y la pipa ¿no? Cómo la dejaron. Esta gente de verdad no cambia mi banda lapicera. Todo esto porque están inconformes quieren asustar a las autoridades ya sabemos que el PRI y el PAN están detrás de todo eso. Son los antorchos son los narquillos son estos maleantes que durante años ha estado manteniendo el PRI porque ahora el PRI fíjense nomás cómo es que Alito tiene para comprarse carros de lujo si ya el PRI no gobierna en la mayoría de los estados. Ah es que ahora están sacando de los narcos su moche para hacer sus tretas en el congreso. entonces Alito le pagan y Alito sigue pues él sigue cobrando lana porque está poniendo a sus afines ahí en buenos cargos. Esto es el bandidaje del PRI mi bandalapicera que situación pero fíjense nomás hijos de su madre el descaro total vergüenza a nosotros los mexicanos nos da vergüenza esto que estos maleantes anden haciendo esto nos avergüenza esta gente de verdad que nos avergüenzan y no son viejos grandes son puro chamaco estúpido que se mete en estas bandas pero a Vicente Fox en lugar de darle vergüenza miren nomás a ver si López no vuelve a ver pitufos en la luna el ejército a la sombra no hay gobierno y está diciendo está diciendo la misma autoridad que las tres fuerzas del orden se encargaron de hacer todo eso ah pero se les habla de que la guardia nacional ande en las calles y que el ejército también y no quieren vean nomás cómo son los corruptos como Vicente Fox se quejan de que nos quieren militarizar AMLO AMLO quiere militarizar a todo México y vean si con el ejército en las calles miren lo que estamos viendo ahora si se dedican a estar en los cuarteles pues con mucho más razón en lo que salen de los cuarteles y en lo que se ponen las botas en lo que calientan los carros en lo que preparan las armas no hombre pues no queman un trailer queman 20 pero vean al chachalacas no este es esta es la clase de infelices que todavía están amargados que se sienten infelices porque ya no les dan su su buen dinero no su buen moche lo que es no tener vergüenza mi banda lapicera en serio en serio yo saludo a la banda lapicera michel anda por acá saúl gómez quien más está compartiendo con nosotros esta nochecita lgk10 es monreal carmencita terrazas y adira peña gracias también por su participación adolfo tinoco gracias por estar aquí al pie del cañón quien más pogo pura mafia el desnudo xochitl de la vega ok entonces es homónimo gracias oscar baltazar vandalito ratota el vandalito no el cínico vandalito anamirian cazares gracias también por estar aquí con todos nosotros quien más vamos a ver a los que van acá llegando saludos desde guadalajara Efren gracias andrés cruz no hable mal del portavoz del pan señor lápiz el portavoz del pan del pan el chachalacas arturo hernández vamos don lápiz pues gracias mi banda gracias por su gran apoyo por estar aquí al pie del cañón mañana vamos a tener noticias hay como a mediodía y les tengo un videíto para la tardecita en donde les estoy diciendo que no permitan ustedes que los sotanudos y los pastores les arrebaten a su familia ¿por qué? ¿por qué les arrebatan a su familia? pues mañana quemes el video de mañana en la tarde pero a mediodía vamos a estar con noticias para todos ustedes y también con un momento de aleluya gracias mi banda se les aprecia se les estima yo contento de contar con su linda y amable gentileza nos vemos mañana échenle muchas ganas y qué más buenas noches